antes de comenzar este vídeo revienten el like y si quieren se pueden unir a mi clan vale como ven este lo vas haciendo todos a vicepresidenta así que únanse y ahora si vamos con el vídeo si gente lo que quiere ver en este vídeo es subir a Anita a Rango King y subir a un brawler que esté más aproximado de esas copas porque como ven Anita ya está súper lista para subir a ese rango así que yo no me tomo la molestia de grabar esto y subir a Anita oye claro y nada vale si no se escuchan ruidos o algo porque estoy en una pieza que todo se escucha no posta no vi que tenía las minas el chabón no está ya no para las minas y ahora vamos a volver a entrar a la partida a ver qué pasa ¿por qué? aquí está el chabón Dios mío que venga por aquí viste eso yo te lo decía ya está feliz contento ya está feliz contento perdón Joaquín porque ya sé que tú quieres jugar conmigo todo eso pero estoy haciendo un vídeo así que aquí está el chabón acá está el chabón creo que el chabón no mata no sé qué pasa ya está el chabón no tío que pasa para comprarlo yo pensaba que los dos están por venir para mi atacarme solo no de vida 5 copas que no más porque es que tú sabes hostia la partida es esta y la otra partida es la otra así que tengo que subirla si o si estoy con mucho miedo de que echa mi agarra o sea, perdón en los videos porque siempre se me tiene que atrapar el micrófono o sea, no tengo un micrófono hostia venga que lo puedas con tos venga mataron mira Sebul, mira Sebul, mira Sebul como va mira Sebul como va no lo que no lo que estoy mucho miedo ¿cuáles me han ido? hostia, hostia perdón por el lag porque estoy en la casa de mi abuela y aquí no anda muy perfectamente el pinche internet pinche a huevo así que bueno por eso, perdón se ven que tengo algunas en partidas así que la subimos ese rango anita vemos las fechas y por nuevo rango bueno estoy derramando cajas para hacer o sea para hacer o sea para hacer una venda caja no se preocupen pero ya 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 con esto despedimos el vídeo hasta aquí si quieren suscríbanse, dejen su like y los vemos en la próxima espero que les haya gustado adiós con esto sí dejen su no 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 no